Sí, duele, duele la soledad, duele el desamor, duelen las traiciones y en fin, duelen muchas cosas, pero no puedes quedarte ahí. La vida se trata de ciclos, etapas, momentos, y quizás esos momentos ya pasados negativos, esos solo son momentos. Eso no define tu vida, de lo que serás el resto de ella. Así es que, ¿cuándo vas a decidir luchar por ti? ¿Cuándo vas a decidir ponerte firme para lograr tus metas y alcanzar todos tus sueños? El camino no ha sido fácil, pero has llegado hasta aquí. No te digo que mañana será fácil, porque nada que valga la pena es fácil en la vida, pero tú has logrado grandes cosas. Enfócate, envuelve al camino, no te dejes llevar por las tristezas, por la depresión, por las dudas y por las cosas negativas que han pasado. No pienses en lo que pudo hacer ayer, ni pienses en lo que tal vez será mañana. Piensa en lo que has logrado hasta hoy, piensa en la oportunidad que tienes en este preciso momento que estás vivo. Mientras tu corazón palpite, mientras tengas vida, tienes la oportunidad de empezar de nuevo, de lograr todas tus metas y alcanzar todos tus sueños. Pero vamos, sacúdete, bañate, perfúmate, sal a la calle, decide encontrarte contigo mismo, decide encontrar tus metas, encontrar tus sueños y lograr todas aquellas cosas que tienes la capacidad de lograr. No te quedes ahí sentado, llorando, lamentándote, ni esperando que alguien venga y cambie tu vida. El verdadero cambio empieza por ti, por tu amor propio. Enamórate de ti mismo, decidete a luchar. La verdadera felicidad está dentro de ti. Así es que hoy es un buen día para que comiences de nuevo. Hoy es un buen día para que decidas empezar otra vez. Hoy es un buen día para alcanzar tus metas y sueños. Yo creo en ti. Te pregunto, ¿tú crees en ti? Piénsalo. Te pregunto.